Amiga, ¿pero por qué no ha llegado? Amiga, ¿usted está segura de que ese hombre va a llegar? Porque tenemos media hora aquí y nada que llega. Él va a llegar, no te preocupes. Amiga, mira. No me digas que es ese que viene allá. Ay, mírale las fachas, por Dios. ¿No me dice que era un empresario? Ay, Dios mío, por eso es que no me puedo confiar en esas páginas de Internet. Ay, no, no, por favor. Disimula, Marian, solo disimula. ¿Qué es? Señoritas, Cesarina. Hola, Bryner. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿por qué duraste tanto para llegar? Bueno, lo que pasa es que me subí en el bus y por eso duré un poquito más, sí. ¿Ya era el bus? O sea, que llegaste acá en un bus. Sí, claro que sí. Bueno, lo que me pasó fue que la bicicleta se le ponchó una llanta, entonces duré más por eso. Ay, Dios mío, ¿estás oyendo a mi bicicleta? Ay, cállate. Bueno, ¿y por qué ya que estamos aquí? ¿Por qué no nos vamos si no tomamos un cafecito? Eh, no sé, si quieren comer algo. No, no, está bien, nosotras ya nos vamos. Ay, pero perfecto, la verdad, así podemos conocernos y charlar un poquito con mi amiga Marian. Bueno, está bien, pues vamos entonces. Cesarina, ¿cómo así? Vamos. Sí. Ven, Marian. Adelante. Bueno, chicas, permítanme ir al baño ya que estamos aquí. Lo que pasa es que quiero lavarme las manos y como pueden ver es costudo, así que con su permiso. Ay, amiga, vámonos de aquí inmediatamente. Amiga. Vamos a darle una oportunidad, no sé, un ratito más. Amiga, es que... Míralo. Por Dios. Disculpa la tardanza. Buenas. Eh, ¿ya están listos para ordenar? Sí. Eh, sí. Yo quiero un café, por favor, con poco azúcar. Café con poco azúcar, ok. Ah, yo quiero un cappuccino de vainilla. Un cappuccino de vainilla, perfecto. ¿Y eso, señorita? Bueno, yo quiero un cappuccino con amaretto, quiero tres bolas de helado, también quiero dos brownies y una panna cotta. Vamos a ver la cara que pone este falso rico. Perfecto, entonces, ¿algo más que quieran ordenar? Eh, sí, señorita, por favor, tráiganme un poco de agua. Que sea de la llave. ¿De la llave? Sí, por favor. Ay, mía, ¿qué estabas escuchando? ¿Agua de la llave? No, no lo puedo creer. Eh, bueno, si no quieren pedir nada más, entonces me retiro. Está bien. Bueno, chicas, me pueden disculpar, lo que pasa es que me está entrando una llamada y necesito contestar. ¿Me pueden esperar un poquito, no? Sí, claro. Ok. Ay, mía, ¿no escuchaste? Vámonos de aquí, eso es lo que tenemos que hacer. Mira, pidió agua de la llave, ¿qué le pasa? ¿Y no que supuestamente era un empresario? Mariano, no sé, dale tiempo. Quise estar en un mal momento en su empresa, no sé. Vámonos de aquí, antes de que sea más tarde. ¿Quién sabe qué tipo de persona es ese hombre? ¿Quién sabe si lo que quiere es hacer una... Cesarina, por Dios, ¿qué clase de persona es con la que te estás juntando? Bueno, si tú lo dices, entonces, pues, sí, vámonos. Vámonos de aquí antes de que regrese, vámonos. De acuerdo. Corre. No, sí, claro, claro, no se preocupe, yo, yo voy a estar ahí. Claro, esa reunión es muy importante. Ok. Señor, entonces, ya su pedido está listo, se lo traigo para que luego paguen. Pero, señorita, ¿usted sabe para dónde cogieron las dos chicas que estaban aquí? Eh, ellas se fueron, realmente. Hace un ratito se pararon y se fueron por allá. ¿Que se fueron? Sí. No, pero, pero... No sé por qué, realmente, solo sé que se fueron. Entonces, ya el pedido, como les dije, está listo, se lo traigo. Es que ya tienen que pagarlo. Bueno, sí, está bien. Señorita. ¿Qué pasa? Creo que se me quedó la billetera. Ay, no puede ser. ¿Cómo que se le quedó la billetera, señor? Sí, yo pensé que la había traído, pero no la tengo. Señor, entonces, ¿cómo le hacemos? Me tiene que pagar, porque es que si no, ese pedido me lo cobran a mí. Sí, pero ya le dije, no traigo la billetera. Ay, ¿sabe qué? Déjelo así, está bien, no hay problema. Chicas, venga, venga. Ay, chicas, ustedes tenían toda la razón. Ese tipo es todo raro. Me saltó que es que se le había quedado la billetera. ¿Qué? No puede ser. El típico cuento barato de que se le pagara la billetera o se le quedó. Ay, ¿qué pretendía ese descarga? ¿Nos iba a poner a pagar a nosotras? ¿Ves, Cesarina, lo que te dije? Uno no puede llevarse las apariencias. Ese hombre seguro está todo malintencionado. Yo desde que sabía, desde que lo vi, que dijo que había llegado en un bus y una bicicleta, sabía que no era ningún empresario, nada. Que simplemente estaba fingiendo contigo y tú, de verdad, le ibas a creer, Cesarina, no puedo. Esa amiga fue una. Pero, bueno, ¿y cuánto es la cuenta? Eh, bueno, ya se las busco, ¿sí? Sí, porque vamos a tener que pagarlas nosotras. Es parado. Permiso. Permiso. Ay, amiga, la verdad es que gracias a Dios se libraste de ese hombre. ¿Tú te imaginas en el problema en que tú hubieses podido meter? Ay, amigo, por... Eh, chicas, por Dios. ¿Y por qué se fueron del restaurante si yo solamente estaba haciendo una llamada? ¿Por qué se fueron? Ah, Brainer, lo que pasa es que... Mira, si tú no le quieres decir la verdad, yo se lo voy a decir. Lo que pasa es que mi amiga ya se dio cuenta del tipo de persona que usted es y que usted fingió ser alguien que no era. Le vendió una imagen falsa a ella. No queremos... No queremos que esté aquí, váyase. Bueno, pero, por favor, solamente acompáñenme a tomarse el café. Brainer, mira, ni siquiera sé si ese es tu nombre real, para empezar. Pero me dijiste que eras un empresario y que eras un hombre exitoso. Y al parecer todo eso es mentira. No, pero sí lo soy. Bueno, pues el caso es que... Mira, amiga... No estoy interesada ahora mismo en conocer a nadie ni en tablar una relación con alguien. Discúlpame. Y no tienes que darle explicaciones a este. Es más, ¿sabes qué? Mejor vete antes de que te deje el bus. Y tú, vámonos. Gracias, amiga, por acompañarme. No tienes que agradecerme, amiga, ¿sabes? Para eso estamos las amigas. Sí. Deseo que me den el trabajo. Sí, amiga, ojalá te toque. Porque te voy a decir algo. Pero después de que conocimos al tal empresario ese, te ha caído una sal que ningún hombre se te acerca. Ay, amiga, pero no digas eso. Amiga, pero es la verdad. Y tú necesitas un hombre que te provea, un hombre proveedor que te ayude en todas tus necesidades. Bueno, yo creo que esta empresa va a abrir muchas puertas porque aquí viene mucha gente de dinero. Bueno, ojalá. Señorita. Amiga. No puede ser, mira. Mira quién llegó y en qué. Ay, por Dios. Rainer, es el mensajero de aquí. El mensajero está en la sopa. Y aunque lo bloquee de todas las redes sociales, donde quiera me lo topo. Es, no sé, como una maldita de este hombre. Ay, amiga, qué horror. Lo peor que te pasó fue haberlo conocido. Espera. Señorita, ¿dónde está el baño? Por allá, al fondo de la derecha. Muchas gracias, obvio. Jenny. Joven Rainer. Cesarina. Hola. Hola, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Estoy muy bien, gracias. Me imagino que tú también trabajas aquí de mensajero, me imagino. Bueno, voy al baño. Discúlpame, con permiso. Señorita, falta mucho para que llegue el dueño de la empresa y me pueda entrevistar. Es que necesito hacerlo lo más pronto posible. No se preocupe, ya mismo viene el señor a atenderle. Ah, bueno, pues perfecto, entonces. ¿Se puede sentar? Y mira, ahí viene el señor que le va a vender. Eh, señorita Jenny. Disculpa, acabo de escuchar bien. ¿Desde cuándo los mensajeros son los que atienden en las empresas? Eh, no, señorita. Ahora es que no son los mensajeros que hacen las entrevistas. Bainer, ¿cómo me vas a entrevistar tú a mí? Disculpen, señorita. Él no es el mensajero, es el dueño de la empresa. Ay, por Dios. Y creen que nosotras vamos a creer ese cuento, ¿verdad? Bueno, Bainer, Mario, ¿cómo así entonces? Bainer, mira, no sé si en realidad te llamas Bainer, pero es muy extraño. La verdad que tú que es el dueño de la empresa, o quizás es otra de tus mentiras, si te vimos llegar en un tiesto de moto. Ay, más, tienes bicicletas, andas en bus. Amigas, no le creas, obviamente es otra más de sus mentiras. Eh... Por Dios. Permiso. En verdad, sí soy el dueño de la empresa, obviamente. Claro que sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta vestir ensacado con camisas. Eso me da mucha calor, en verdad. Me gusta estar más deportivo, más común, ¿no? Entonces, lo del autobús solamente lo hago porque me gusta andar así, me gusta sentirme libre, que yo sí puedo ser yo, obviamente. No puedo aparentar una cosa que no lo soy. Me gusta estar así, me gusta, me encanta. El joven, aproximadamente, tiene ocho años administrando esta empresa. Así es. Tengo mucho tiempo con esta empresa y, en verdad, tengo mucho dinero. Ah, otra cosa. Lo del vaso con agua de la llave, simplemente lo hice para ver cómo ustedes iban a reaccionar, simplemente. ¿Y cómo explicas lo de la cartera también? Bueno, lo de la cartera, sí se me olvidó. La cartera sí se me olvidó, pero después fui y pagué. Pero gracias, obviamente, ustedes me enseñaron que, en verdad, ustedes no merecen un hombre como yo. Mira, Brennan, yo la verdad siento mucho haberte dejado plantado. En ese momento no estaba lista para tener unas relaciones, lo primero. Y lo segundo es que, bueno, tú en mi lugar también pensarás lo mismo porque te viste como un mentigo, ¿sabes? De todos los años, pero de igual forma dejemos eso en el pasado porque yo sí necesito el trabajo. Me gustaría que fueras claro conmigo y me entrevistaras. No, 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 lo siento mucho. En verdad, lo siento mucho porque no le voy a poder dar el trabajo porque yo no necesito personas así como ustedes, tan arrogantes. Lo siento. Necesito personas muy humildes como la señorita Jenny. Así como la pueden ver, ella también tiene dinero. Claro, entonces, prefiero mejor que se vayan de aquí y pueden ir a otro lado, no sé. Puedo recomendarle en otro lugar por aquí, no la vamos a necesitar. Entonces, Jenny, voy a continuar llenando los papeleos, así que si quiere la puedo despechar. Con permiso. Tranquilo, señora. Bueno, señorita, lo siento mucho. Toda la circunstancia. No se preocupe, sin más que hablar. Nosotras nos arrepiamos. Muchas gracias. A usted. Lo siento mucho. Vámonos, amiga.